Esta finca es una pequeña muestra del panorama devastador en la que se encuentran más de 4.500 familias de la cabecera rural en el municipio de Puerto Wilches. Esto nos encontramos aquí en la carretera que es Vijagual. Esta es una parcelita del señor Quijano. Miren cómo se encuentra esta parcela. Solamente barro, tarulla, porque eso es lo que ven ustedes ahí, eso no es pasto, eso es mera tarulla y mero barro. Esto es lo que nos ha dejado por ahora, el río Magdalena. Esta comunidad por cerca de seis meses ha insistido al gobierno de Jairo Toquica la intervención de una maquinaria especializada para asegurar los trabajos y posible control del río Magdalena en el sector de Paturia y Sitio Nuevo para evitar más inundaciones. Miren cómo se encuentra esta finca, señores. Sinceramente que otra vez a volver a sembrar las maticas de pasto porque esto quedó en una ruina, así se le puede llamar ruina. Sinceramente que no hay ni para uno echar ni un marrano ahí porque se nos pierde. A pesar de los plantones, reuniones, intervenciones, llamados de atención que han puesto a la luz pública, las autoridades locales siguen sin presentar soluciones radicales y tanto el ganado como sus cultivos siguen quedando debajo de las aguas. Así que hacemos un llamado al Estado, al gobierno departamental, que estamos a tiempo, a tiempo de que podamos tapar esos chorros, esos dos rompimientos, Paturia y Roto de Sitio Nuevo. Esto aquí, hoy en día, como pueden notar, no se ve un semoviente en estas parcelas. Ni una vaquita, ni un caballo, ni un marrano, ni un burro, no se puede utilizar para absolutamente nada. Entonces queremos que el río está dando una gran oportunidad, primeramente Dios, y ahora el río está dando esa oportunidad de que sí se puede mitigar y controlar esos chorros. Es de recordar que sobre el sector de Paturia y Chingalé se realizó una obra por cerca a los 8 mil millones de pesos para evitar las inundaciones. Al día de hoy, el trabajo desapareció por la fuerza del Magdalena. Gracias.